Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unas sabrosas mojarras doradas. Aquí tengo una cabeza de ajos, unas pimientas gordas, y las voy a acompañar con una sabrosa ensalada de tomate, chileperón y cebolla. Aquí las tengo ya bien lavaditas, me ayudó mi nuera a lavarlas. Así les gustan a mis hijos, así como las preparo yo. Voy a poner a asar los ajos y la cebolla para que me queden bien asaditos para molerlos. Aquí le voy a moler todo, porque es lo que le voy a untar a las mojarras. Voy a poner un poquito agua, un poquito de sal, también aquí le voy a poner los ajos y la cebolla. Bueno, ya estuvo molido, ahora le voy a poner poquita agua, para que no me quede tan aguado. Para que se pueda este, se le pueden untar a las mojarras. Le voy a poner poquito aceite para que se vaya calentando. Ahora la voy a partir. Ahora la voy a partir. ¡Chau! 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 le voy a poner poquita sal así les voy a ir apuntando a todas esto que molí en el montajete ya que está el aceite bien caliente voy a poner es que tiene que estar bien caliente ahora la voy a boquillar ya están bien doraditas ya las voy a sacar ya las pueden dorar a su gusto a mí me gustan bien doraditas mientras se doran voy a hacer la ensalada la voy a hacer en rueditas y también la cebolla la voy a rebanar también así en rueditas ya nomás le voy a poner sal y limón ya tengo aquí el pescado ahora me voy a servir la ensaladita ya están bien doraditas miren mi gente vénganse a comer ahora voy a probar a ver qué tal me quedó y están bien sabrosas estas yo las preparo aquí en mi rancho al tiempo de cuarema aquí a mi familia le gustan mucho así doraditas y así las preparé para ustedes para que ustedes las preparen para que les queden bien sabrosas así como yo las hago yo las preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina ahora ahora Gracias.